Música Pasa que el tiempo pasa, pero no es oro Hay recuerdos que nunca envejecerán Pasa el otoño y vuelve la vida a color En los amores siempre renacerán Y si Dios lo dispone en la primera esquina Te vuelvo allá Ay, me han ofrecido un jardín Para llenarme de color No necesito un jardín Solo me basta con una flor Pasa que el tiempo pasa, pero no es oro Hay recuerdos que nunca envejecerán Pasa el otoño y vuelve la vida a color En los amores siempre renacerán Ay, me han ofrecido un jardín Para llenarme de color No necesito un jardín Solo me basta con una flor Me quedaré esperando Tu risa nueva No hay nada como ella Para mi soledad